Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y les proponemos salir de viaje, claro, un poquito, aunque sea con la imaginación, desde aquí con esta descripción de un lugar que realmente es maravilloso, que se llama Termas de Arapey, que uno dice, ¿dónde queda? ¿Cómo será? Bueno, yo no tengo los detalles, pero sí los tiene John Irioldo, el gerente general justamente de Termas de Arapey. ¿Qué tal, John? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda y te ve también, porque está vía Zoom. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Buenas tardes. A ver si nos escucha. Está allí acomodando la camarita, John. Está muy bien. Está viendo, a ver, cómo acomoda. Nosotros lo estamos viendo, a John. Él todavía, a ver si nos ve. A ver, buenas tardes. Creo que sí, pero no lo estamos escuchando, ¿no? A John. Bueno, les decía, ya seguramente vamos a acomodar en breve esta comunicación con John Irioldo, gerente general de Termas de Arapey. Estábamos mencionando, ¿no? Tratando de salir de las cuatro paredes, ofrecerles a ustedes, de alguna manera, un lugar turístico que es maravilloso y que lo mencionábamos bien tempranito y se llama Termas de Arapey. Ahora sí, John, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver. ¿John? Yo no estoy bien. Ahora sí. Ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Muy bien. Qué hermoso paisaje tenés detrás, John. Fantástico. Un sol increíble. Contanos, John, de qué se trata Termas de Arapey. Este resort, este all-inclusive maravilloso para que la gente que nos está escuchando, bueno, obviamente que todavía no ha vacacionado o que sí y tiene la oportunidad de volver a ir, contanos dónde queda Termas de Arapey, qué es lo que ofrece el convenio. Termas de Arapey. Dale, te cuento. Nosotros somos un hotel all-inclusive, cinco estrellas. Es un resort y estamos aquí en Termas de Arapey, en Salto, al norte de Uruguay, con una propuesta muy completa, muy variada, con actividades para chicos, adolescentes, muy buena gastronomía, shows de música, piscinas. Tenemos ocho piscinas climatizadas, con aguas termales, que te muestro un poquito, si quieres ver. A ver, sí, me parece fantástico. Hermosas esas palmeras también, ¿eh? Sí. Es un resort, en medio del campo, uno hace ruta y de repente, de la nada, aparece este lugar maravilloso. Con este increíble lugar, tenemos un campo de golf, de 18 hoyos, todo lo que uno puede necesitar para pasar en familia y divertirse. Entonces, Alto de Arapey es el resort. ¿Cómo descubrieron? Porque allí hay agua muy especial, hablamos de agua termal. ¿Cómo descubrieron? ¿Cómo es la historia de estas termas? ¿Cómo se han descubierto? Estas tierras eran tierras militares, ya está por mitad del siglo pasado. Luego, se empezó a buscar petróleo, y en este afán de encontrar petróleo, se hicieron perforaciones, entonces aquí se hizo una de las termas de Arapey, y se encontró el agua, se siguió perforando y nunca se llevó a petróleo. Así que se fueron a buscar petróleo del otro lado y el agua quedó saliendo por el pozo, y así fue como nacieron las termas. Después de hacer un balneario municipal, y se formó un hotel, y luego de hacer malos y demás, fue creciendo hasta lo que se ha convertido hoy, que es una propuesta fantástica que tiene muchas propuestas distintas. Tiene dos hoteles cinco estrellas, tiene unos bungalows, tiene un camping muy grande, tiene piscinas municipales, y la particularidad en especial que tenemos, que nosotros no estábamos buscando petróleo, pero cuando fuimos a construir este hotel, decidimos tener el pozo termal propio, o sea que hicimos una excavación de casi mil metros para llegar hasta las napas, así que toda el agua que usan nuestras piscinas es propia. Nuestras piscinas no se tratan con químicos, lo que hacemos es una vez a la semana, o cada cinco días, vamos vaciando de a una piscina por día, y las vamos volviendo a llenar con agua pura y limpia, y se va manteniendo la temperatura con el refil continuo que le vamos haciendo. Qué interesante, porque digo, hablabas recién de ocho piletas, son litros y litros de agua donde justamente vos decís, todo esto se recicla, no es que se vacía y se vuelve a llenar, con todo lo que eso implica, y tantos beneficios que tienen las aguas termales para la salud, John, estamos hablando con John Irioldo, él es gerente general justamente de Altos de Arapey, que es el Rizor. John Irioldo, Romina, Irioldo, Vasco. Irioldo, ok. Exacto. Te quería preguntar, digo, este beneficio que tienen las aguas termales, ¿es para todas las edades? Digo, gente de arriba de los 60 años, niños también pueden ir, adolescentes. A diferencia de lo que todos tenemos en la cabeza de lo que es un lugar termal, donde uno se imagina personas de la tercera edad, muy mayores, con batas y demás, esto ya ha mutado muchísimo, esto es un resort de entretenimiento, donde las aguas termales son una actividad más, pero aquí vienen familias completas con niños, parejas, parejas, no es lo que era antes. Y respondiendo un poco a la pregunta respecto a las cualidades del agua, las cualidades del agua, nosotros por ejemplo en nuestro restaurante, el agua que servimos para tomar es agua termal directa del pozo, o sea, tiene unas propiedades y una pureza fantástica. Dicho esto, no tiene de repente, como en otras partes del mundo, que las aguas termales de repente tienen minerales como azufre y otras cosas que son buenas para otras cosas del cuerpo, en nuestro caso son aguas muy muy puras, pero sí las aguas termales tienen muchas cualidades respecto de bajar la presión arterial, bajar el ritmo, son muy buenas para toda la parte muscular, yo lo veo mucho con personas que vienen de repente de Buenos Aires, que vienen muy estresadas, y al segundo día de estar acá, ya están como en otro mundo. Seguro, y aparte el clima favorece y mucho, ¿no? Porque, digo, son ocho piletas, estamos viendo un lugar maravilloso, con palmeras, con un gran disfrute y una gastronomía que seguramente tiene este complejo all inclusive maravillosa también. ¿Qué nos podés decir en cuanto a la gastronomía del lugar? Lo que caracteriza a nuestro resort es que, comparado con otro resort capaz del Caribe, donde capaz que tienen playas, porque todos los huéspedes destacan, porque te estamos perdiendo un poquito, John, a ver, ahora... Ahí me escuchas, hay un poco de viento. Ahí estamos, ahí estamos, sí, te escuchamos bien. Que muchos de los huéspedes que suelen viajar por el mundo y van a encontrar con el público. Sí. Entran en esta gastronomía. Estamos seguros que un poco es porque, le pongo acá el resguardo. Ahí estamos. Un poco es porque el paladar nuestro es mucho más parecido al público que lo que pueden encontrar en el Caribe. Claro. Pero tenemos una propuesta que tiene desde cenas temáticas, sushi, salmón ahumado, una parrilla increíble, pastas rellenas, muchas cosas que es imposible no encontrar algo que te guste y que disfrutes. Seguro. Ahí también te pregunto, aquellas personas a lo mejor que son celíacas o son veganas, ¿también hay algún menú apto para ellos? Sí, mirá, tenemos comida a cacher, tenemos comidas propuestas para personas celíacas, para personas que son veganas, vegetarianas, tenemos mucha, mucha variedad y obviamente somos un hotel, así que nuestro mayor objetivo es satisfacer a los huéspedes. Entonces, cuando alguien tiene algún pedido especial, nosotros trabajamos para poder satisfacerlo. Un lugar maravilloso. ¿Nos podés dar alguna idea, digamos, de precios, cómo es la contratación, cómo puede ser aquellos que nos están escuchando y dicen, realmente me parece un complejo hermoso y quiero ir a vacacionar allí? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Lo mejor es escribir a nuestro departamento de reservas, el mail es reservas arroba altosdelarapés.com, muy fácil. Ahí las chicas de reservas te van a dar las distintas propuestas, tenemos promociones, la tarifa varía mucho, depende de la época del año, y entonces lo ideal es comunicarse con ellas y ver qué es lo que mejor te sirve y cuándo podés venir y seguro vas a encontrar una propuesta que se ajuste a tu presupuesto. Que se acorde, seguro. Entonces, reservas arroba altosdelarapés.com, ¿verdad? Allí. Correcto, ese es nuestro mail de reservas. Perfecto. ¿Y en alguna red social, alguna página que vos quieras dar? La misma, www.altosdelarapés.com, ahí van a poder ver fotos, videos, propuestas especiales, etc. Fantástico. Mirá, nosotros aquí hoy viernes tenemos un día muy nublado, hay muchísima humedad. ¿Qué temperatura estás manejando hoy allí, en este lugar? 34 grados fue lo que vi hace un ratito. Qué lindo. Es un día que está un poquito nublado porque se ve que estaba lloviendo de acá cerca, pero como pasa muchas veces, el clima nuestro es como un microclima especial y las tormentas a veces nos pasan por el lado. Y ahora volvió a salir el sol y está fantástico. Hermoso. La última, John, ¿cuántos kilómetros tengo que hacer, por ejemplo, de aquí de Buenos Aires hasta llegar a este resort? Son, no es tanto, son 500, si mal no recuerdo, 530 kilómetros. Quedan más cerca a Buenos Aires que Montevideo. Ahí está, fantástico. Así que tienen muchísimas, el 60, 65% de los puestos que tuvimos este verano, que fue fantástico, fueron de Argentina. Así que no es una distancia que me está pidiendo. Se puede hacer tranquilamente en auto, en las rutas argentinas sin ningún problema, hasta llegar allí y disfrutar de ese lugar maravilloso. Si salís temprano, si salís temprano, llegás para almorzar. Genial, genial. Bueno, así que bien tempranito, ya saben, armamos la valija y nos vamos allá allí. Gracias, John, ha sido un gran placer y te felicito. Gracias a vos, Romina. Un lugar maravilloso, seguramente en algún momento estaremos por allí. Muchas gracias. Los esperamos. Claro que sí, buenas tardes. Hasta luego, un placer. Buenas tardes. Hablábamos con Johnny Riondoe, gerente general de Termas de Arapey, un lugar fantástico para vacacionar allí, en el norte, del lado de la costa entrerriana, 500 y pico de kilómetros. Un poquito menos de, más de Mar de Plata, pero un poquito menos de otras localidades que uno dice, bueno, ¿cuánto tengo que manejar? No es tanto. La verdad es maravilloso y nos decía un poquito antes de Montevideo. Tres de la tarde, 49 minutos.